Aleluya, solo quiero adorarte Aleluya, solo quiero, solo quiero, solo quiero, alabarte Aleluya Aleluya, solo quiero adorarte Y así glorificarte Permito Solo quiero, alabarte Y así glorificarte Aleluya, solo quiero adorarte Es que es el Espíritu Santo La lucha, la problema, la lucha, la problema Hay muchos problemas Ha pasado en mi vida Pero sé que solo tú puedes Librarme Saber, no importa el sufrimiento No importa el sufrimiento Tu dolor, tu dolor Solo quiero, alabarte Alabarte todo el día Con un corazón libre Alabarte Y así glorificarte 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 Aleluya, solo quiero adorarte Aleluya, solo quiero adorarte Y así glorificarte Y así glorificarte Y así glorificarte Abajo Aleluya, Rocky Amén 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 Ya se crece el Espíritu Santo, ya se crece el Espíritu Santo Ya me gusta el Espíritu Santo Y ven por favor, Santo Coro Acá le vuelva, acá le vuelva Y voy mismo a mi Señor, Dios te lo rey Y ven por favor, Santo Coro Acá le vuelva, acá le vuelva Y si es, Santo Amor Señor, bienvenido, Señor, bienvenido Cerca de todo, me gusta Cerca de todo, me gusta el Espíritu Santo Cerca de todo, me gusta el Espíritu Santo Y ven por favor, Santo Coro Acá le vuelva, acá le vuelva, acá le vuelva Y bienvenido, Padre Y bienvenido, Padre Y gloria de Padre Y bienvenido, Padre Y bienvenido, Padre Y bienvenido, Padre Amén. 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 Nunca es el mar No importa Quizás en este mundo Coman su frío No importa Quizás la comida La copa está cargada Y en el agua Pero más allá que el cielo Ya no necesitamos comida Solo Solo la presencia De Jesús te va a llenar Solo paz Solo amor Solo tranquilidad Haceme calla Pejor aplauso Si es a Dios Aquí en la tierra Que nada te sirve Pero nuestra esperanza Es el Espíritu Santo Que te va a cancelar Hermano David Dios le bendiga Hermanos El tiempo está avanzando Muy rápido Y queremos saludar A nuestra hermana cumpleañera A nuestra hermana Débora Manuela El día de ayer Pudimos compartir También Y hoy estamos acá Celebrando Estos dos años De aniversario Y su cumpleaños Dios Dios bendiga A mi hermana Catarina Sacguín Que nos dejó la palabra A nuestra hermana Isabela John Y a nuestro hermano Ciro el cantante Nuestros amigos Freddy Simán Excelso Dios les bendiga También A nuestros hermanos De Kikotem TV Que están cubriendo Este evento A nuestros hermanos Hayanos de Estados Unidos Nuestro hermano Diego A toda la familia Que Dios les bendiga Y hoy queremos Seguir adorando El nombre del Señor Porque el tiempo Está corriendo Y hoy te adoramos A ti Jesús Aunque se haya hecho hombre Y le llame por su nombre Y no, no, no Y no es como yo Y no es como yo Aunque en todo fue pensado El es libre y sin secado No, no, no No hay comparación Y la fuerza y santidad Son su amor De pie Y hoy todos juntos Le decimos al Padre Y no es como yo Y no es como yo Y Él es santo Y es perfecto Y es sublime Y es eterno No hay comparación Y no es como yo 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 No, 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 no es como yo La pureza y sanidad son su color Y de piel Y hoy le decimos al Padre que no es como yo, y Él es santo y es perfecto, y es sublime y es eterno, no es como yo. Porque solo tú eres digno, Jesús, solo tú eres santo y es perfecto, y no hay nadie como tú, Jesús. Y hoy le decimos al Padre que no es como yo, y Él es perfecto, y no hay nadie como tú. Y hoy le decimos al Padre que no es como yo, y Él es perfecto, y no hay nadie como tú. Y Él es perfecto, y no hay nadie como tú. Y hoy le decimos al Padre que no es como yo, y no hay nadie como tú. Gracias. ¡Gracias! 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 Dios que no bendecir a la adoración celestial, también a la voz del Espíritu Santo. Mis amigos también. ¡Gracias! Dios que no bendecir a la voz del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Dios que no bendecir a la voz del Espíritu Santo. Dios que no bendecir a la voz del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! No te fallas, no estará que el viento Paso de mi vida, yo sé que mi marca me abrazo No hay amor, es así en mi corazón Y hoy vamos a terminar esta fiesta diciendo al Padre cuánto le amamos a él Te amo, mi Cristo te amo Y te amo, venciste a la cruz que tú eres Jesús Mi Cristo te amo Quiero hablar, que hablas tú y caminar Y seguir en tus pasos, mi vida seguro estará Y yo sé que no hay amor, que es así en mi corazón No hay amor, que brinda su vida por mí Te amo Te amo, mi Cristo te amo Venciste a la cruz que tú eres Jesús Mi Cristo te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y no hay nadie como tú, eres digno de Jesús Mi Cristo te adoro, mi Cristo te adoro Y con la unción poderosa Los del Mesías La unción poderosa Y así que en esta noche vamos a prepararnos Porque ya viene el pastelito, mis hermanos, así que alícese Pero mientras llega el momento de comer el pastel Nosotros le adoramos al Padre El Ejército de Muerte te quería derrotar Hizo hasta lo imposible para verte fracasar De un madero y una tumba te pudieron dominar No sabía, no sabía que más grande era su plan Ha vencido eternamente con obediencia y con poder Al maligno lo has puesto por estado de tus pies Tú eres el rey de gloria Al que vive y al que estoy Toda la gloria En ti hay mi gloria Y ese piano Y ese piano Adorado al Señor Estás veniendo amigo Dani Estás veniendo ¡Gloria al Señor! Ya nos vamos mis hermanos Ya nos vamos a casita Algunos estamos cerca, algunos más lejos Pero la estamos pasando bien Amén Yo veo caras tristes, caras pensativas ¿Qué estarán pensando? ¿Será que están esperando? ¿Cuántos pedazos de pastel se van a comer? Pero en lo que viene la hora del pastel Vamos a cantar al Señor Y hoy vamos a decir Los que estamos débiles, fuertes Somos en el nombre de Jesús Amén ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Así que no hay motivo para estar tristes Mis hermanos Porque el Señor cambió nuestra tristeza en danza Y esas dos simulaciones La ha convertido en alegría En el nombre de Jesús Como le adora a mi hermano Elías Los que esperan Los que esperan Los que esperan En Jehová, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, y correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, 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 los que esper Sus alas levantarán Como las águilas Sus alas levantarán A ver una David Yo le decimos al Señor Y los que esperan Los que esperan En Jehová Los que esperan Los que esperan En Jehová Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Caminarán Y no se cansarán Y correrán No se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan Los que esperan En Jehová Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan Los que esperan En Jehová Y hoy desde el medio El hogar de Paculam Adorado al Señor Los ungidos El Mesías Gracias Jesús Y hoy terminamos Diciendo en esta noche Y los que esperan Los que esperan En Jehová Los que esperan Los que esperan En Jehová Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Y hoy le valutamos Nuestras manos Adorándote Y diciéndote Gracias Jesús Por tus bendiciones Por tu amor Por tu misericordia Y por todo lo que has puesto En esta vida Hoy te damos la gloria Te damos la honra Te damos el amor Porque no hay nadie Como tú Jesús Los ungidos El Mesías Dios te lo bendiga Mis hermanos Ha sido un privilegio Poder estar con ustedes En esta noche Muchísimas bendiciones Para todos Gracias 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 Gracias